Que se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza inoculada, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me acopera de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado, me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios también se mete Hoy me acopera de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado, me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios también se mete Él me hizo como heredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy dejar a que Él te devuelve lo que tengo Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado, me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios también se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado, me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios también se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los personas de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato 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 Lo que me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado, me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios también se mete Yo te arrebato Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Me arrebato Muy bien Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato 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 Lo que escribí Arrebato a mi madre lo que escriba lo que escriba lo que escriba mi amor lo que escriba lo que escriba